Estos cuatro vehículos de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Corena, fueron incendiados por presuntos talamontes en la entrada principal de Huitzilac, Morelos, a sólo 100 metros de los aserraderos que fueron asegurados el martes por elementos de la Zona Militar 24 como parte de un operativo contra la tala ilegal. Unas 120 personas usaron piedras, palos y botellas para manifestarse. Durante la mañana un grupo de personas se aproximó a la zona donde estaban haciendo los trabajos, las cargas de la madera y con bidones de gasolina rociaron cuatro vehículos, un tipo Thornton con plataforma y tres camionetas 3.5, de tal manera que fue muy rápido. Al lugar llegaron fuerzas federales que replegaron a los talamontes, pero algunos lograron retener a trabajadores de la Corena. Estuvieron allá en Huitzilac tres unidades con personal de aquí de San Miguel Topilejo, como 30 personas, pero no hubo golpes, no hubo agresiones, no hubo nada de eso. Y por parte de la Corena... Ellos no tienen ningún problema con los pobladores de allá, ni los pobladores de Topilejo con los de allá. La Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos confirmó que únicamente una persona fue detenida. En San Miguel Topilejo, los familiares de los trabajadores retenidos cerraron la circulación de la carretera federal México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 28.5, lo que generó filas de kilómetros de vehículos varados y un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad de México, Fuerzas Federales y la Fiscalía de Morelos. Después de varias horas, los trabajadores de la Corena retenidos llegaron a bordo de camiones hasta el sitio donde sus familiares mantuvieron el bloqueo que retiraron después de las 4 de la tarde. Mi hermano está bien, dentro que cabe, gracias a Dios, todo es bien. De verdad vamos a esperar a los demás porque no nos podemos ir. Aquí o vienen todos o no nos vamos nadie. Allá nos liberaron a su familia, será lo único que queríamos. Desde el martes y hasta hoy, se desmantelaron ocho aserraderos clandestinos en el barrio de La Cruz. Los predios quedaron asegurados. Las autoridades en diferentes ocasiones han mencionado que las personas que se dedican a la tala clandestina en Huitzilac pertenecen a los cuatro grupos delincuenciales de la zona. Los Chuchas, los Varadávila, los Netos y los Panales. Cuando llevamos a cabo los operativos de la tala ilegal, como andamos transitando por las brechas, los caminos, las terracerías, los bosques, sin duda, también hacen que se disminuyan los asaltos, los robos a vehículos, a traucetes y por supuesto que disminuyan una serie de delitos. Gracias. 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 Gracias.